Televisión y Movimiento Muy buenos días y bienvenidos a su programa Médico de Cabecera. Mi nombre es Samantha Ortega y el día de hoy estoy muy contenta porque me integro al equipo de conductores de MBM. Así que si gusta escribirnos o contactarnos puede hacerlo por la página de Facebook, nos encuentra como Médico de Cabecera o al teléfono 205-6300. Damos la bienvenida y empezamos con la consulta del día. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, es la depresión. Y es bien curioso porque el 90% de los casos de este padecimiento no se trata. Y para eso tenemos como invitado al psiquiatra, el doctor Jorge Jiménez. Y bueno, pues te damos la bienvenida, Jorge. Hola Sammy, buenos días. Es un gusto para mí, es un honor estar acompañándote. Ya me dijiste que es tu programa y por supuesto que es un honor para mí estar contigo y agradecerte la invitación, así como a la casa que nos está invitando, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y fíjate que me ha llamado mucho la atención este tema porque creo que lo he visto frecuentemente, pero muchas veces pues no se sabe qué tiene. O sea, muchas personas que están pasando por un proceso de depresión no saben que están deprimidos. Entonces creo que pues esa sería una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo saber si estoy deprimido? Ok. Yo creo que es muy fácil, Sammy. Mira, yo te hablaría muy facilito de lo que es la depresión. La depresión es un cambio químico en el cerebro que está ocasionado principalmente por una substancia llamada serotonina, ¿no? ¿Cómo saber qué es la serotonina? Hay estudios, no hay estudios sobre serotonina. Eso es lo que no nos interesa muchas veces porque en los laboratorios no nos va a dar un resultado que sea confiable, o sea, no es importante. La depresión es algo muy común, ¿sí? Estamos hablando de que por estadística hablamos de que entre el 6 y el 25% de la población mundial en algún momento de su vida va a tener depresión, ¿sí? Hay gente que dice que tenemos en este momento 250 millones de deprimidos en el mundo. O sea, es algo muy común. Sí, sí, sí. ¿Qué es la depresión? La depresión es un cambio en el estado de ánimo. La depresión se caracteriza por tristeza principalmente. La tristeza es uno de los criterios principales para saber que estás deprimido. ¿Qué tipo de tristeza o por qué la tristeza? La tristeza tiene que ser con causas, digo, con motivos o sin motivos. Sería lo más fácil. Si tú tienes un estado de ánimo triste que predomina en el día durante cinco días en una semana o siete días en un mes, más o menos es lo que nos dice el criterio diagnóstico, sabemos que tienes depresión. O sea que si yo me siento triste siete días durante un mes, ¿puedo decir que tengo depresión? Cinco días en una semana o siete días en un mes. Así es. ¡Guau! Pues cuántas personas no podrían... Pero bueno, también varía si estás pasando por un proceso de duelo. Claro. O sea, la tristeza, ahí vamos a considerarlo. Si la tristeza está cinco días en una semana o siete días en un mes, o se llama depresión. No importa si estás pasando por un proceso de duelo. El proceso de duelo sería un proceso de duelo complicado con depresión. Ya. En ese momento el proceso de duelo pasa a segundo término y se considera más importante el diagnóstico de depresión. La depresión no solo es la tristeza. La depresión tiene muchos otros síntomas. Perdón. Hay tristeza, minusvalía, que es la sensación de que no vales nada, de que no eres nada, de que nadie te ve, ¿no? Te sientes gordo, tonto, feo, lo que tú quieras, ¿no? Minusvalía, desesperanza, soledad. Hay pérdida del interés en las actividades que realizas diariamente, en las actividades que causan placer. Tienes deseos de irte, desaparecer, de morirte, ¿sí? Hay alteraciones en el sueño, en el apetito. No hay deseos de bañarse, de arreglarse, de vestirse. Hay muchas cosas que van a pasar y que van a acompañar al síntoma más importante, que es la tristeza. Ok. ¿Sí? Hay muchos otros más, sentimientos de culpa, de vacío. Muchos, muchos. O sea, que está como la parte emocional, ¿no? Que puede ser esta, la tristeza y toda esta apatía, este desgano. ¿No? Y aparte hay otros síntomas físicos. Sí. Se considera que hay síntomas físicos, aunque ahí entraríamos en una mezcla que sería la depresión y la ansiedad. Ok. La depresión y la ansiedad son como hermanitas gemelas. De hecho, hay una tercera hermanita, serían trillizas, que es la combinación de ambas. Un trastorno mixto, ansioso-depresivo. Ok. La ansiedad tiene muchos más síntomas físicos que la depresión, pero la depresión puede tener, estar acompañada de mucho dolor, el dolor físico, ¿sí? Sí. Entonces, hay muchos síntomas dentro de la ansiedad que se comparten con la depresión y la depresión comparte sus síntomas con la ansiedad. Oh, ok. Entonces, por ejemplo, en los síntomas físicos de la ansiedad, que es la hermanita gemela, es dolor de cabeza, mareos, zumbido de oídos, visión borrosa, boca seca, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, taquicardia, sensación de falta de aire, dolor en el pecho, dolor en el área del corazón, sensación de vacío en el estómago, diarrea, estreñimiento. O sea, pueden ser síntomas muy variados. Desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo. Entonces, los síntomas físicos son muy importantes en la ansiedad, pero casi siempre la ansiedad y la depresión van juntas. Ok. Pero, por ejemplo, si alguien nos está escuchando, ¿cómo puede saber cuándo es necesario ya ir al psiquiatra o al psicólogo? Yo creo que es muy fácil. Si la tristeza te está incapacitando para realizar tus actividades habituales, es momento de ir al psiquiatra. O sea, si tú tienes ganas de quedarte todo el día en la cama, uno, dos, tres días, no te bañas, no te vistes, no te arreglas, no tienes deseos de nada, te está causando una incapacidad. Y es el momento en el que tendrías que ir con el psiquiatra o con tu médico de primer contacto, ¿sí? El asunto ahí importante es que el médico general, tu médico de cabecera, sabe los síntomas básicos de la depresión. Sí. Muchas veces el médico general tiene la intención de ayudar al paciente, inicia con tratamientos y de acuerdo a cómo va viendo la respuesta, decide si lo canaliza con el especialista. Y eso es una de mis dudas, como te comentaba. Es decir, hay casos en donde alguien puede acudir al médico general quizá por algún síntoma físico. Mencionabas que puede ser opresión en el pecho o un vacío en el estómago, quizá colitis, gastritis, es decir, como diarrea, síntomas que pueden ser como físicos, pero un poco fáciles de confundir. Entonces, ¿existe la posibilidad de que vaya con el médico y, como dices, se le dé un tratamiento? Pero, ¿podría ser que ese tratamiento esté más enfocado a lo físico y un poquito menos como a lo emocional? Claro, claro. Yo creo que ahí es bien importante la formación. Digo, los médicos en general están en una capacitación constante, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos un poquito de la clínica completa. En los últimos tiempos esa parte del humanismo se ha perdido en la medicina, no porque la gente no le interese, sino por una cuestión académica. Es más importante hacer un diagnóstico rápido, utilizar métodos y medios de diagnóstico. Entonces, se olvidan un poquito de la clínica, pero la clínica es muy importante. Por ejemplo, si tú llegas y dices que me duele el estómago, pero además me siento mareado y tengo dolor de cabeza y no tengo ganas de levantarme. Si escuchas los síntomas, esos síntomas ya son variados. Ya no pertenecen a un solo sistema, sino que a varios. Entonces, tu obligación es irte así como yo te dije, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, un vidrio de oídos hasta llegar hasta la sensación de cansancio en las piernas y en los pies. Entonces, cuando haces esa semiología, se llama, nosotros podemos saber si tú tienes algo que sea físico o que sea emocional. Una de las cosas que es muy común en la consulta de nosotros es que el paciente ya fue con muchos médicos antes de llegar al psiquiatra. Ya fue con curanderos, ya fue con herbolarios, ya fue con homeópatas, ya fue con todos. Y el problema real es que no se está tomando en cuenta la semiología del padecimiento. Yo creo que eso es bien importante porque sí puede haber el caso de una persona donde le dicen, es que tú no tienes nada. O sea, tal vez ya lo checó el cardiólogo y ve que su corazón está sano y está latiendo bien y está fuerte y no tiene colesterol. Ya le hicieron estudios y le dicen, es que tú no tienes nada, ¿no? Pero ese nada, o sea, la persona dice, bueno, es que, ¿por qué me siento así, no? O sea, no tengo ganas de levantarme, me siento cansado todo el tiempo, siento esta opresión, ¿no? Y, bueno, de alguna manera descarta la parte física, pero creo que quisiera como invitar a la gente a considerar que también, que no se den por vencidos, pues, ¿no? Es decir, si les dijeron, bueno, no tienes nada, tampoco es normal que te estés sintiendo mal. Claro, aunque también te voy a decir, Sammy, pasa mucho en nuestra cultura, el psiquiatra no es el médico al que tú quieras ir a ver. Bueno, eso sí. Sí, el que te digan tienes que ir al psiquiatra va a acabar siendo como una maldición para muchos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura médica en relación a la psiquiatría. Ok. Sí, si tú vas al médico y te dices, ¿sabes qué? Esto no es de aquí, esto es de la cabeza. Tienes un problema mental o emocional, la gente no lo acepta fácilmente. Sí, sí. Entonces, nuestra cultura es muy importante en esta situación de por qué el médico, bueno, el paciente tiene tantos médicos. Sí. En lugar de tener uno que sea… Más completo. Así es. Bueno, pues, vamos a seguir hablando de este tema. La verdad, sí me gustaría como, pues, abordar, ¿no? Quizá qué pasa cuando de pronto como que nos desahucian y, bueno, sí, quizá rescatar un poco de un solo médico que nos pueda como atender en varios aspectos. Pero, bueno, para eso vamos a continuar con el psiquiatra Jorge Jiménez después de esta pausa.